Santa Sede, el Papa invita a dejar lo mundano y servir al necesitado. En sus palabras previas al rezo del ángelus en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco aseguró que el evento de la transfiguración del Señor invita a reflexionar sobre la importancia de desprenderse de las cosas mundanas y así encontrar a Jesús para estar al servicio de los hermanos necesitados. La subida de los discípulos hacia el monte Tabor nos lleva a reflexionar sobre la importancia de desprendernos de las cosas mundanas para efectuar un camino hacia lo alto y contemplar a Jesús. Nos ofrece un mensaje de esperanza, así seremos nosotros con él. Nos invita a encontrar a Jesús para estar al servicio de los hermanos, indicó el pontífice en el marco de la fiesta de la transfiguración del Señor. De lo que se trata, indicó el Papa, es de disponernos a la escucha atenta y orante del Cristo, el Hijo amado del Padre, buscando momentos íntimos de oración que permitan la acogida dócil y gozosa de la Palabra de Dios. En consecuencia, a imitación de los discípulos que bajaron de la montaña con los ojos y el corazón transfigurados por el encuentro con el Señor, el Papa pidió que el redescubrir a Jesús no es un fin en sí mismo, sino que nos induce a estar recargados por la fuerza del Espíritu Divino, para decidir nuevos pasos de auténtica conversión y para testimoniar constantemente la caridad, como ley de vida cotidiana. Transformados por la presencia de Cristo y por el ardor de su Palabra, seremos signo concreto del amor vivificante de Dios para todos nuestros hermanos, especialmente para quienes sufren, para cuantos se encuentran en la soledad y en el abandono, para los enfermos y para la multitud de hombres y de mujeres, que en diversas partes del mundo son humillados por la injusticia, la prepotencia y la violencia, aseguró el Santo Padre.